Así es, muy buenas tardes. Y es que el ambiente festivo con motivo de las navidades ya comienza a sentirse en distintos ambientes. Es el caso del consulado dominicano aquí en Nueva York, quien ofreció un agasajo con motivo de las navidades a periodistas comunicadores. Ellos de esta manera reconocen el trabajo que están haciendo los comunicadores dominicanos aquí en la ciudad de Nueva York. Nosotros estuvimos compartiendo de manera muy agradable con colegas y toda la gente que participó en este ambiente donde se realizaron algunas entregas, algunas rifas a los presentes. Tener intercambio de afecto, intercambio de algunos obsequios que le tenemos a ustedes para decirles de alguna manera que estamos muy agradecidos de todo lo que ustedes han hecho durante todo este tiempo. Creo que sí que hay que darle un crédito al consul que se ha mantenido cerrado en una cortina de hierro porque alguna gente no es tan interesado de que gente de pueblo y gente de prensa lleguen porque ven sombra. Simple y llanamente el consul se gana un 100. El hecho de que estemos aquí unidos nos afianza mucho más para poder enlazar contactos y hablar sobre todo en futuros, futuros contactos sobre lo que es la ciudad de Nueva York y cómo podemos trabajar juntos para ser mejores dominicanos aquí y allá. Ya es tradición del consulado dominicano aquí en Nueva York realizar este tipo de encuentro con los comunicadores y periodistas dominicanos como una manera de acercarse. Sin embargo, ustedes pueden ver los grandes desafíos y retos que aún están por delante de los comunicadores aquí en Nueva York. Estamos transmitiendo desde la parte frontal del consulado dominicano aquí en Nueva York. Comandante Ruiz, Noticias Telemicro.